Buenas tardes, señoras. Bueno, hoy día ya hemos debido de terminar nuestros individuales. Les dije tres como mínimo, ¿no? Yo ya tengo acá los individuales. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Bueno, yo ya no le he puesto. Le he puesto plástico. Y le he puesto este terry, plástico, porque no tengo tela. Se me acaba la tela esta. Y ya no tengo más tela. Entonces le he hecho ese foto. Listo. Entonces ya con eso ahora hay que subir su evidencia. Subanlo por favor. Por favor, aclamo. Lo suben y me dejan su evidencia. Que han trabajado, ¿no? Le sacan su foto y suben su evidencia. Por favor, suban. Ya. Listo. Ahora vamos a hacer otro proyecto. Y con este proyecto ya vamos a terminar para entrar ya a la práctica, ¿no? Las prácticas. Que va a ser otro proyecto. Bien, el proyecto que vamos a hacer ahora es una bolsita. Una bolsita bien coqueta. Una bolsita en capitane. Entonces, miren. Esta es la bolsita. Listo. Este color. Entonces, vamos a abrir. Y por acá adentro tiene su forro. ¿No? Listo. Aquí tiene dos colores de tela, mira. Este rosado, ¿no? Un poco fuerte. Y este ya más bajito. Y por acá adentro tiene otro color que es el puesto blanco. Ustedes pueden combinar los colores que ustedes quieran. Pero vean ya, miren. Como lo estoy, como lo hice. Rosado. ¿No? Bueno, yo he trabajado con la tela que tengo. Como siempre les digo, con lo que tengo. Entonces, y acá sería un color más fuerte, ¿no? Porque los dos son bajitos. Pero bueno, hay que trabajar con lo que hay. Sobre todo lo hecho rápido para su muestra. Para que ustedes vean. ¿No? Y luego ya. Listo. Jalamos la cinta satinada para que cierre. Ustedes lo pueden agarrar de esta forma. ¿No? O lo quieren agarrar como ustedes quieran. ¿No? De aquí lo agarran. Como una carterita para su, sus cosas personales. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Que les mandé en PDF ya los, los materiales que van a necesitar. ¿No? Miren, aquí está el, el gráfico que tienen que hacer para poder ejecutar este proyecto. ¿Qué tienen que hacer? Todo un cuadrado de tela. ¿Cuánto mide? Mide 45 por 57. 45 por 57. Van a ser dos, dos, dos. Dos piezas, ¿ya? Hacen uno de estos igualito y hacen otras dos. Son dos porque, miren. Uno acá y el otro acá. Y acá viene cosido. Por eso es que son dos piezas. Ya, creo que eso no les he puesto aquí. Dos piezas hay que hacer de esto. Ya, entonces, miren. ¿Cuánto mide? Porque yo estoy asimilando que este es, esta es la tela, esta es la tela. Ya, esta es la tela. Ahora, ustedes, para hacer el rayado del cuadrilé, van a medir 6 centímetros. 6 centímetros hacia abajo, 6 centímetros por los costados. Todo el contorno, 6 centímetros, van a dejar. Después de haber dejado los 6 centímetros, recién hacen la cuadrícula con lo que les queda. Cada cuadrícula mide 3 por 3. Ahora, ¿cuántas cuadrículas debe haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Y siempre trabajan, inician con una cuadrícula, van a trabajar en una cuadrícula. Dejan uno, trabajan el siguiente. Dejan uno, trabajan el siguiente. Y así sencillamente. Por eso que las X indican que ahí van a trabajar. ¿Qué van a trabajar? El punto fofoca. El punto básico, que es el punto fofoca. Una vez que hayan trabajado el punto fofoca, luego ya vamos a hacer, para que nos haga el diseño que hemos elegido. No el diseño que estamos, hemos elegido, este diseño. ¿Ya? Entonces, pero ustedes saben que primero me hacen el punto fofoca. Luego, una vez, también les he pedido aquí. Bueno, aquí les pido tela al gusto. De dos colores. ¿Ya? Bueno, van a elegir una tela. Toda esta parte. Toda esta parte de aquí. Es esta parte. Ahora, esta parte de acá arriba, esta parte, es otra tela. Ya ustedes elijan el color que combine. Y para forro, otra tela. Ya ustedes elijen. Y aquí les pongo forro. Por forro, dos piezas de, dos piezas también van a cortar de forro. Que mide 31 por 29. Y para la cinta, dos piezas de 10 por 29. O sea, para la cinta. Esta pieza de acá. Esta pieza. Entonces, por eso es que acá, acá, estamos, este, para que sea, listo. Esta pieza de acá. ¿Ya? Esta pieza. Entonces, aquí vamos a unir. Bueno, eso vamos a hacer, vamos a hacer después. Pero solamente para que ya tengan sus materiales. Van a comprar tela. El color que ustedes quieran. Combinen sus colores. Una tela que combine con la siguiente tela. Ya, por eso les he puesto ahí, dos, dos colores. Y para el forro. Yo en este caso le he puesto blanco. Ya, entonces ustedes combinen sus telas. Para que ya puedan armar su, el proyecto. Empecemos a trabajar. ¿Listo? Este cuadradito de acá que les he hecho un rectángulo. Es, es esta parte de acá. Esta parte de acá. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, yo después les voy a decir. ¿Cómo van a hacer esta pieza? Pero esta pieza es la medida que está acá arriba. Yo después solamente para que tengan. Lo guarden. No lo guarden ya en su folder. Y no se olviden. Cuando ustedes quieran hacer. Ya se van a acordar cuánto, cuánto mide. Qué es lo que tienen que hacer. Sobre todo las medidas. Para que ustedes lo tengan guardadito en su, en su folder. No sé dónde estarán guardando. Este, toda la información que les doy. Porque cuando ustedes quieran o le hacen un pedido. Porque a veces la mente no, no. Pues siempre uno no se acuerda todo. Todo completo. A veces siempre nos olvidamos. Entonces, por eso lo he escrito y lo he hecho así. Entonces, ustedes ya van a recordar. ¿Ya? Entonces, también les he puesto las medidas. Todo el porro. Todo. Cuánto mide para que ustedes lo tengan. Porque después el punto ya ustedes. Podemos recordar el punto sí. Pero las medidas a veces nos olvidamos. Y a veces para medir. Tenemos que abrir, descoser. Estar un poquito difícil. Entonces, ya sabemos las medidas. Por eso les he puesto acá. ¿Cuánto mide esta parte y las medidas aquí? Ya. Entonces, vamos ahí en el proceso. Que yo voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Entonces, ya voy a ir indicándoles. Vamos a cortar junto conmigo. Por favor. Tenemos que avanzar. Porque ya vamos a entrar. Ya con este proyecto vamos a acabar. Y vamos a entrar a... Tenemos este... Todavía nos falta una unidad de costos. Ahí les voy a dejar un trabajo encargado. Ya un trabajo encargado. Y mientras... Porque se van a demorar capaz haciendo este proyecto. Porque son dos que tienen que hacer. Dos de... Dos de estas piezas. Entonces, un poquito que van a demorar. Entonces, les voy a dejar un trabajo encargado. Porque nos falta la unidad de... A ver, a ver. Nos falta la unidad de cálculo de costos. Entonces, les voy a dejar un trabajito encargado. Pero a la otra semana. Y ahí ya van a tener una nota. También para poder ya cumplir con nuestra programación. Y luego termina eso. Y ya empezamos. En la práctica. Vamos a empezar el 9-9. O sea, el 9. De esta semana a la otra. O sea, mañana es viernes. Ya tenemos que ir avanzando este punto. Ya mañana hacemos el... El trazo, por favor. Mañana ya debemos avanzar. Todas avanzar ya... Rayando la tela. A veces nos demoramos mucho. Lo más difícil es rayar la tela. Ya hasta yo me demoro. Hay unas que... Tengo ahí alumnitas que rayan bien rápido. Ellas son las que avanzan más rápido. Pero... Que se mueve la tela. Entonces hay que también tener paciencia. Entonces ahí se van a demorar un poquito. Pero después el punto de foco es rapidísimo. Y luego ya vamos a ir... Poco a poco vamos a ir avanzando junto conmigo. Que es lo que tienen que hacer para ya sacar el punto definitivo. Ya. Entonces, señoras. Mañana nos vamos a ver. Corten sus telas. Ya saben que mide 45 por 57. Ya. Dos piezas me van a hacer. Dos. Dos piezas de estos me van a hacer. Y no se olviden que acá dejan 6 centímetros. Por todo el contorno. Y recién van a trabajar esta parte. Marquen. Por favor marquen. Y luego ya me trazan. Cada cuadrado mide 3 por 3. Rápido lo van a hacer. Porque 3 por 3 es grande. Así que señoras. Nos vemos mañana. Trabajen este proyecto. Que les va a quedar muy bonito. Y te elijan su material. Ustedes vean como lo hacen. Pueden elegir otra tela también. Que el raso no es tan. Bueno no es. Es un poquito que a veces. Este es más. No es una tela tan buena. No. Pero se ve bonito. Me gusta por el brillo. Pero también pueden escoger una tela suave. Que tenga brillo bonito. Entonces ya también pueden hacer ahí. Una tela. Bueno tantas telas que no tengo yo la tela. No he salido tampoco. Pero bueno. Ustedes elijan su telita. Y empezamos a trabajar. Pero empezamos por eso. Primero con este. Con el trazo. Con la cuadrícula. Ya. Nos vemos mañana. Cualquier cosa. Para apoyarla. Me llama. No hay problema. Gracias. Nos vemos mañana.